¿Te acuerdas? ¿Verdad tú no sentías nada y sentías tu amor? No me salvabas el cuerpo de dañar mi corazón Aun así tú me amabas, eran besos de traición Y conmigo en él pensabas todos los días Por puro placer Por puro placer, por puro placer Conmigo tú estabas por puro placer Y por puro placer Mientras yo te amaba a tus lados con él Por puro placer, por puro placer Mientras te besaba pensabas en él Por puro placer, por puro placer ¿Verdad tú no sentías nada y sentías tu amor? No me salvabas el cuerpo de dañar mi corazón Aun así tú me amabas, eran besos de traición Y conmigo en él pensabas todos los días Por puro placer, por puro placer Y esto sí que tiene sabor, ¿eh? ¡Jubias! Una vez más, suavecito ¡U-A! ¡U-A! ¡Abroso! Por puro placer, por puro placer Conmigo tú estabas por puro placer Por puro placer, por puro placer Mientras yo te amaba, gustabas con él Por puro placer, por puro placer Mientras yo te amaba, pensabas en él Por puro placer, por puro placer Es que mi vida te lloraste Por puro placer Por puro placer, por puro placer Vamos, vamos, vamos Bailando y cantando Muchísimas gracias